Santiago es un cienfueguero que batalla contra el cáncer desde hace dos años. Le agradezco a todos, a todos en sentido general, equipo médico, enfermera, la revolución, a todos aquellos que se preocuparon y se ocuparon realmente porque todos los pacientes de Cuba se salven. A la rehabilitación de la sala de oncología dispuesta para esta asistencia pudo asistir Santiago. Procurar una mejor estadía para quienes padecen la enfermedad es de los propósitos que implementa la institución cienfueguera al dotar a este servicio con 12 nuevas camas para desarrollar los protocolos asistenciales. Estos pacientes que vemos en consulta multidisciplinaria ponemos tratamiento con quimioterapia y al terminar este tratamiento con quimioterapia le damos su seguimiento. A veces pensamos solamente en los medicamentos, pero una serie de tecnologías sanitarias de las cuales pudieran beneficiarse nuestros pacientes con cáncer no se tiene acceso por la situación que existe por las leyes del bloqueo. Entonces, ver que a pesar de todo esto, a pesar de la situación de la pandemia que durante dos años nos ha golpeado duramente y que gran parte de los recursos ha tenido que desviarse a enfrentar la pandemia, que se garantice la atención a los pacientes con cáncer, ver que nos están inaugurando unas nuevas facilidades en hospitalización aquí en el Hospital Gustavo de Regía nos da regocijo y nos da también esa confianza de que nuestros pacientes no están olvidados, que nuestros pacientes están apoyados por las instituciones de salud, por el sistema sanitario y también por los médicos, porque al final aquí también está la voluntad de un equipo de trabajo que tiene ganas de hacer, que tiene voluntad de hacer, de gente joven que quiere trabajar, que quiere hacer las cosas bien y eso también hay que premiarlo, eso también es una cosa que nos da esperanza para seguir esforzándonos. Estamos contentos porque podemos ver en la práctica el trabajo que se está haciendo y el desarrollo de los jóvenes que se han formado allá en el instituto, que han regresado a la provincia con mucha motivación, con muchas ganas de trabajar y han echado para adelante el servicio de cirugía maxilofacial y de otorrinolaringología y esos servicios están siendo motores e impulsores del desarrollo científico en el centro. Retos para una comunidad científica comprometida con su pueblo en la lucha contra el cáncer y que desde Cienfuegos se constata la entrega hacia quienes lo padecen. Mayelín del Sol Sistema, Informativo de la Televisión Cubana.